¿Qué quieres? Que me ayudes a matar a Gala, a Salomón, a Bosco y a Pedro Pablo. Nadie la siguió, señora, pero tiene una orden de aprehensión por intento de homicidio. No sé si eres estúpida o tengo demasiada suerte y llegaste como caída del cielo. No, por favor, no, por favor, por favor, por favor. No lo será por mucho tiempo.